Este fue el ambiente durante este martes en la unidad pedagógica Calderón Guardia en San Isidro del General. Tanto primaria como secundaria mostraron sus obras ante los jueces, estudiantes y visitantes que apreciaron cada uno de estos trabajos. Los jóvenes sabían que en esta final de regional el nivel es muy alto. Tenemos instalación y de ahí nos parece muy bonito participar aquí hoy. ¿Qué le parece el nivel? Dicen que es muy alto en esta final. Yo pienso que el nivel es bastante alto de ahí, eso es muy importante, hacer grandes artistas y si es muy alto este nivel. Bueno, nuestro mural consiste en una obra que más que nada se basa en representar como nuestros valores, lo que viene siendo la raza humana y lo que viene siendo como principios que hemos perdido y como cosas que tenemos que acoplar nuevamente. Bueno, lo que viene a ser es más que nada el centro, como ustedes ven, es que todo se basa en Dios. Eso es lo que pensamos primeramente. También mucho en lo que es naturaleza y lo que es conservar nuestro impacto en la huella ecológica. Desde la supervisión de artes plásticas del Ministerio de Educación Pública destacaron lo que se presentó en cada una de estas obras y cómo los estudiantes que llegaron a la final se ganaron ese campo. Muy alto, muy alto. Digamos, el Festival de las Artes se ha convertido en una actividad muy fuerte a nivel regional y en lo que es artes visuales, que es lo que tenemos hoy, artes visuales sería hoy y mañana en diferentes modalidades porque ya la inscripción se hizo tanta que tuvimos que vivir en dos días, ya no nos alcanza un día para toda la actividad. Hoy está todo lo que es plano, digamos, dibujos, pinturas, grabados. Una tarea muy complicada para el jurado calificador. Muy difícil para los jurados realmente porque hay obras que cuesta mucho decidir, verdad, es difícil realmente. Y lo que a uno le duele es que, digamos, el estudiante se sienta un poco mal, verdad, porque no ganó y todo eso. Pero realmente lo que nos interesa es que disfruten la actividad, que vean todo el arte que hay, digamos, todo lo que se hace en la región, que desgraciadamente mucho de cosas muy buenas que se hacen quedan en etapas circuitales. Esta ya es la etapa regional, ya pasó de etapa institucional, pasó de etapa circuital. Ya en la etapa regional llega lo que cada circuito, digamos, clasificó. Este jueves continúan las artes visuales en la unidad pedagógica Calderón Guardia desde las 8 de la mañana.